La tranquilidad de la noche fue interrumpida por una explosión que alertó a los integrantes de una familia para salvar sus vidas, luego que su humilde vivienda terminara en llamas. El incendio se registró en la comunidad de Cachaque del municipio de San Marcos, en la casa propiedad de la señora Ofelia Miranda. Nos quedamos pero bien dormidos todos. Cuando yo que tronó, hubiera un tronidón que dio, entonces dije yo a ver qué pasó y volteaba y a las llamas se miraban la claridad adentro. ¿A cuánto calculaste las perdidas, doña Félix? Demasiado, demasiado, yo tenía todas mis cosas ahí. ¿Qué perdiste ahí en la vida? Perdí mi dinero, mi ropa, todo, yo no saqué nada. Todas mis cosas las tenía ahí adentro. La falta de acceso directo a la vivienda dificultó el trabajo de las unidades de los dos cuerpos de socorro, que trabajaron por 45 minutos aproximadamente para controlar las llamas. Esta vivienda pues de condición humilde, bastante material combustible, lo que pues costó un poquito sofocarlo, casi 45 minutos para poder sofocar este incendio. En esta vivienda pues vivían cinco personas, pero gracias a Dios todas las personas lograron ponerse a salvo, con la ayuda también de los vecinos que colaboraron para poder evacuar a esta familia. Se trató la manera de evitar que el fuego se extendiera a los alrededores de la vivienda, ya que también, según informaron, había niños durmiendo en el dormitorio, donde prácticamente dio inicio el fuego. Se trató la manera de tranquilizar a la señora también ya que ella presenciaba crisis nerviosa. Prácticamente se quedaron 350 galones de agua. Naturalmente se trabajó en conjunto con los compañeros bomberos de San Pedro, Zacatepeque. Las autoridades investigan si el incendio fue provocado, debido a que la familia sintió olor a gasolina horas antes que se registra el siniestro en la humilde vivienda. Reportó para las noticias, Carlos Barrios.